¡Hey! Bienvenidos a un nuevo episodio de Far Cry 4 Como podéis ver aquí en Play Vista tenemos un arma nueva de una mano que es este revólver y he conseguido, bueno fuera de cámara, he conseguido mejorar la bolsa para poder llevar cuatro armas, como podéis ver aquí en el dial de armas, se llama el dial de armas ¿verdad? porque lo he conseguido mejorar y para poder llevar un flanco de tirador con silenciador además y mejora de mira, con una mejora de mira y también fuera de cámara, lo que he mejorado, he conseguido un par de habilidades nuevas lo único, he conseguido la de fuerza interior, la de las barras de salud precisamente perdidas se genera mucho más rápido y esta de fuerza efectiva obtienen una unidad de salud adicional para tener un total de 4, la de los elefantes, la de joynete de elefante mantén pulsado cuadrado para montar en un elefante, luego usar el E3 para cargar y el E3 para invertir a los enemigos y bueno y esta, la eliminarán y saqueo, saqueo automáticamente a un enemigo a realizar cualquier eliminación y eso creo que nos vendría bien, como podéis ver en la pantalla, bueno si en la pantalla en la parte de arriba más o menos sobre la derecha por donde están los puntos de habilidad bueno los puntos de experiencia quiero decir, y los puntos de karma y todo esto, la cantidad de lo que llevamos en la bolsa y las rupias, los puntos de habilidad también, que tenemos ahora 16 puntos de habilidades y os preguntáis como lo he obtenido, como os comenté en un precio anterior que me iba a dedicar fuera de cámara a liberar todo esto, o sea a conquistar campamentos como podéis ver y a desbloquear campanarios para poder desbloquear el mapa, no, a conquistar campanarios, a obtener campanarios porque podéis desbloquear parte del mapa, pues un poco que veis que ver que por aquí no esta parte del mapa está así desbloqueada, porque lo intenté hacerlo y justamente aquí en el puente del rey que es esta justamente pilla aquí como podéis ver, y el juego no me dejaba seguir avanzando, o sea a través de este puente sencillamente porque parece que me decía en el juego, que teníamos que seguir avanzando en la historia para poder desbloquear esa, esa parte del mapa así que por idea es que no haya sido desbloqueado, eh, conquistado mapas, eh, o mapas, joder, pobre mi, eh, joder, eh, estas guaridas, estos campamentos y que no haya también, eh, conseguido todos estos campanarios, y estos, y esto que tiene así como forma de castillo bueno, que son fortalezas, eh, esto, esto lo dejaré para hacerlos en un vídeo, porque prefiero grabarlo, cada, grabar cada fortaleza y tenerlo ahí en, 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 en el, en el canal por eso, y de ahí que también no, 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 no lo haya, no haya, eh, conquistado estas fortalezas y, bueno, y ahora vamos, y ahora vamos a hacer esta misión de, esta misión que quiere ser, eh, Longinus que nos pide justamente aquí, aquí al lado, bueno, aquí al lado, aquí al lado, aquí al lado, bueno, por eso no es mejor aquí al lado la verdad es que aquí al lado es que, dirijámonos a, hasta allá pues por un poquito nos hemos chocado con, con este árbol, eh ojo, que pena que aquí al lado, se oiga un poquito, un poquito bajo la, la radio, la verdad, no estaría mal sinceramente, para poder oír bien, lo que, lo que llega a decir este, este hombre, este tío, que en, en la radio pero justamente pide aquí un, 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 un extra de karma a ver que vamos a, aprovecha que ese impide que el grito real destruya los suministros de rebeldes eh, pues como que eh ha sido detectado, la cosa de atrás, algo más ha comenzado la cosa de atrás y que tengo que hacer aquí tío que tengo que hacer aquí tío que esa abre y desactivar eh he hecho, el evento completo, el evento de karma completado no se si hemos llevado a arcar a este arma que parece que no pues pues, si, parece que, si llegamos a dispararles no, yo de las cosas me voy a olvidar a base de, algún pequeño disparo no no conseguimos saquearles, no se no se porque, la verdad este es el saqueo, verdad si justo después de una animación me han pulsado vale, para coger el cadáver y moverlo vale, pues vamos a intentar obtener habilidades nuevas es que tenemos 16 puntos de habilidad acuerdo comercial, ya puedes comprar flechas no, estas son las flechas, nada jeringuillas concentración moviendo montañas ahora poder mover los caderes de los artilleros pesados o de los lanzallamas pesados con el L3 terrestreja y suave, sufren menos daños al caer tirador ocasional la precisión de la movilidad de las armas mejora mucho al disparar desde la cadera son los L2 bueno, esta igual es el que nos vendría bien son dos puntos de habilidad recarga la carrera pulsa, este si que nos vendría bien desde luego cambiar el preparado, cambia de arma y apunta con L2, será ahora mucho más rápido vale, vamos a tenerlo objetivo fijado para poder descargar mientras apuntas pistolas o rifles de funcional con L2 puedes descargar mira, esto lo vendría bien creo, no? no se muerte desde arriba salta o que vale esta es muerte desde abajo pulsa R3 desde abajo con esas para su vale eliminación y la semente cuchillo inicia una eliminación sobre uno con R3 y pulsa R2 para lanzar su cuchillo a otro enemigo vale eliminación con pistola inicia una eliminación sobre uno con R3 pulsa R2 coge su arma y dispara vale ahora vamos a obtener esta ya que estamos vamos a obtener también esta tres puntos que nos quedan un punto un punto bueno podemos obtener tres puntos joder esponja de balas los chalecos antibalas serán mucho más eficaces ahora a la hora de observar daños vale esta es la para la próxima que nos quedan dos puntos y vamos a ahora puedes descargar mientras apuntas con pistola vale, vamos a obtenerla y esta misma también para así más o menos bueno bueno lo otro de estas habilidades quería quería obtenerlas en en un capítulo o sea que quería decir que quería que lo vieseis vosotros como cuáles se los tiene y esto o sea que no quería hacerlo fuera de de la cámara de la cámara a ver espera vamos a reparar este vehículo que por repararlo nos dan algo de rupías y sinceramente nos nos vienen bien las las rupías la verdad y danos algo de dinero no que ya está que hemos nos hemos reparado oye oye en serio quería quería haberle dado al conductor pero no no lo hemos oído ya nada Pues vamos Quiero, tío No sé por qué nadie no Me dejaba Juntarnos En este vehículo, la verdad ¿Y habéis visto el tío este? Que se ha quedado ahí Parado en medio de De camino O sea, me gustaría que no se puede llamar Carretera, porque la carretera Es más de cemento Fortalezas, las fortalezas son puestos Muy bien defendidos Con más tropas y defensas más sólidas Invita a un amigo A jugar en cooperativo y acabad con las Fortalezas juntos, usa tus señales Aliados a sueldo Para pedir refuerzos y mejorar Posibilidades de victoria Pues estamos cerca de Una De un esto De un Fortaleza Fortaleza Sí Ya, pero ahora mismo no No me interesa mucho La verdad El conquistar fortalezas Lo que más me interesa es Ser con Con la historia Ahora mismo ¿Cómo podemos subir hasta una Misión de esto, tío? Tengo aquí Subiendo ¿Cómo podemos Y nos caemos? Joder, tío, pues el motor ya está ahí Algo fastidiadillo, eh Joder, sabéis que os digo Que Que vamos mejor a subir a A pata Este trozo aquí Porque si no Ahí con Con la camioneta Tío, nos vamos a caer más veces Y más así En un sitio más o menos Estrecho Es complicado De De manejar una camioneta Si fuese igual Igual si hubiésemos cogido Un quad de estos Igual no lo estaría mucho más difícil Llego más fácil Me he confundido El sube hasta aquí Por lo menos Y aparte Todas las tenemos que haberlo hecho Sí, por narices La pata Vale Creo que estamos ya cerca, ¿no? Bueno, relativamente cerca Casi a Bueno, poquito más de 200 metros Pero no es mucho más La verdad Como quien dice Ya estamos aquí A la vuelta de la esquina Como quien dice, ¿no? Como se suele Como se suele decir Bueno, joder Iríamos mucho más rápido Con un vehículo motor, tío Sinceramente Por algo un poco complicado Tenemos, ¿eh? Sinceramente Pero estamos a No, a menos de 30 metros ya Joder, este vehículo, tú Yo no sé Pero siempre Cuando veo este vehículo Los juegos y esto Es el que más me llama Atención así La verdad Pero no sé por qué Por la forma Por la forma que tendrá Será Bueno, será por la forma Que tendrá o algo Que no por qué Que me hagan Que me hagan Con tanto la atención Bendito sea el Señor Mi roca Que adiestra mis manos Para la guerra Y mis dedos para la lucha Son los salmos Te lo traduzco Haz lo que hacen los soldados Aunque eso signifique Pisar Un país impío Como este Como soldados Nuestra voluntad asesina Protege a los nuestros ¿Y qué necesitamos Para cumplir ese propósito? ¿Eh? ¡Armas, AJ! ¡Armas! Sin ellas ¿Cómo pasarán Por el mar de la angustia Y aplacarán Las mareas crecientes? Ayúdame, AJ Y la senda dorada Recibirá Sus armas Vale Alabado sea La venda que cubría Tus ojos Ha caído Un helicóptero Se estrelló Mientras sobrevolaba Las montañas Con un cargamento Necesito que cojas Este rastreador Y traigas el cargamento Antes de que el ejército Lo recupere El Señor Te proporcionará Un mepe de transporte ¿Qué te parece? Amén Amén ¡Vete ya! ¡Ven! ¡Ven, AJ! El sermón De la montaña Encuentra Al Serpa No sé qué vehículo Antes había aquí Justamente un vehículo, ¿no? Que Si Antes había aquí uno Estaba desaparecido De la nada De golpe ¡Hola, AJ! Himalaya Tu pasura El Himalaya El Himalaya Usa alfa Para viajar rápido A cualquier puesto Ya liberado El enemigo Bueno, solo el enemigo Lo he añadido yo Es para las formaciones De hielo Y caerán Sobre los enemigos Don Genus El rastreador Que me diste Dice que me estoy acercando A lo que sea Que buscas Gran noticia AJ Pero ten cuidado Cuando llegues Al lugar del accidente Es probable Que el ejército real Haya enviado hombres Para hacerse Con el cargamento Del helicóptero Apátelo Si es necesario O escapullete Como un ladrón nocturno Arruda 26.290 pies 8.013 metros Y no esto Exactamente Ostras Pues casi fuera del mapa Es que hay un vehículo ¿Por qué ha pasado Un vehículo motor No hace mucho? Por lo que Por la niebla que hay Y todo Por el viento Quiero decir No ha pasado hace mucho La verdad Porque si no Esto ya lo hubiese quitado Esto es bueno De tener un arma Con silenciador Y además Siendo El arma El arma Francotirador Oxígeno Estuvo Lo que nos faltaba Lo que hizo El helicóptero Vale Joder A ver Bien Nivel de mando bajo La persona nos ha recargado Lo del combustible Del oxígeno Y mientras tanto Voy a aprovechar Para rápidamente Poner el mando A cargar Eh Me cago en Vuestra puta madre Tío De momento De momento De momento De momento De momento De que me tiene que Basta El Mando Tío La batería Del Mando Vamos Vamos Tío Pues es que son resistentes De que nos viene mejor Eh Utilizar Eh La batería De la que tenemos Eh Vamos Anten Para curar Vamos Vamos Cúrate Ven aquí Me tiro la cabeza La cargamos rápido ¿Tú no estás? Ven aquí Ven aquí Pero sí Pero Pues sí le he dado Tío Le he dado Del botón Para atacar Cuerpo a cuerpo Tío Te recachondeo De verdad Tío Que no quería Tirar mi arma Vamos a curarnos Vamos a seguir Curándonos Que Quiero decir Ah Lo he hecho La cargamos Venga Mantén Para cojar dinero El dinero Mira Una moto De nieve Bueno No me salió No me salió No quería salir No me salió A ver A ver Vale Para que no va a ser Vamos a dar Joder Dios Que en un esquema Tan pequeño Contra una moto Que va a estar No quiero acelerar Tan rápido Tampoco el tiempo Que puede ser complicado De más De más que se ve Poco tú Rastralado Los objetos Rastralado Los objetos Se equipa Automáticamente La zona De búsqueda La luz Parpadeante Lanza Destellos A medida Que te acercas Al objeto Al objeto La luz Deja de parpadear Y se pone De color Verde Cuando tienes De frente Al objetivo Ahora bien A equipar Joder tío Bien Y vamos a morir Me estoy viendo Mierda Joder Si no tenemos Jeringuías Para Para curarnos Jeringuías De curación Si no Si no No estuviesemos Jeringuías De curación Por todos Dichos Los lobos Tío A ver Vale No podemos Coperar las pieles Bien ¿Qué para arma? No te vas a dar Una cargada Nada La luz Supuestamente La luz Debería ponerse Verde A ver A ver Recuerden Recuerden Suelto ¿Debería ser aquí? No ¿Qué debería ser aquí? No Aquí nos pasamos Si me he mirado Antes Y no No me ha parecido Nada ¿No? ¿O no me doy cuenta? Está Actualizo los cargamentos Vale Bien Y nos queda Un poquito menos De La mitad Del oxígeno ¿Eh? Pero no sé ¿Cuál es? Esta es la más Tío De verdad Yo he mirado el mapa No me acordaba Que es de que nos aparece Tío No me acordaba Espera A ver A ver A ver Debería estar por aquí Tío Por aquí Y no nos han llegado A ver A ver A ver Llegamos Es que nos queda Muy poquito oxígeno ¿Eh? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, curate, curate, curate! ¡Joder, tío, que me vamos a morir, tío! ¡Bien! ¡Qué es lo que hemos conseguido! ¡Por los pelos, tío! ¡Por los pelos, eh! Vale Un poquito más lo que Hemos conseguido Bien, bien Vamos a curarnos Espera Más oxígeno Ahora otro poquito más Se dice que es en este cuerpo, ¿no? En este Ahora No O sea, en este Tío, que no quiero cambiar el arma Ahora Ahora Tío, ahora Mierda Tío, mía, ya Tío, mía, ya No Me cago en En todo, tío De la manera más tonta Y absurda De De morir, de verdad De la forma más tonta Y absurda De morir, tío Que no me lo había visto venir, tío Tío Para ver Para ver Como subimos Ahora A ver A ver Por aquí podemos Llegar a A Subir Pues eso Espero, eh Que podamos subir Por aquí Vale ¿Vamos a subir por aquí? Sí, vale Pues esto Que va a ser mejor Que subamos, eh Pero por aquí Es muy complicado Porque encontramos Este cargamento Bueno, por lo menos Pues hemos hecho El juego de ato guardado En el El segundo Cargamento Que hemos localizado No, sí que hemos Localizado Y que no había nada Es que Mejor Mejor La verdad Igual tenemos que seguir subiendo ¿No? Sí Pues eso parece que sí No, tío No me jodas Un puto espuma Por los pelos Por los pelos, tío Hemos estado A un golpe De De morir, tío Un golpe Nosotros nos quedan 30 balas De 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 la ametralladora Joder Joder, tío Bien Quizás Que nos estamos Curando Joder Puto De verdad Por aquí Me cago en Tu puta madre Súbete Tío, te quieres subir Qué complicado no es Que yo sepa ¿Qué veis aquí? Vamos a curarnos Ya que hemos llegado A Atualizar esto Coño, otra vez Otra vez De verdad Bueno, ya está Vamos ¿Por qué no nos da la opción De buscar, tío? Ahora Mierda Estaba Así Vamos a curarnos Y otra vez Puto al colón De verdad Vamos a observar Y a curarnos Vamos, llegamos No tenemos que poder Correr y curarnos A la vez Nada mal, tío Pero que nada mal Necesitamos la salud Completa Oye, oxígeno Bien Y lo que necesitábamos La verdad Ya, ya Y estamos casi En el límite De oxígeno Vale, saltemos Mejor que por aquí Habrá más Enemigos Que es de esperar La verdad Que llamar Sinceramente Bien, otra vez Esta es la ocasión Que no hemos conseguido Pues no sé Por donde será Vamos a tomar El camino de izquierda Mismamente Pues por aquí No va a ser Pues sí Por aquí Creo que va a ser Pero creo que va a ser Este cuerpo de aquí Sí Pues tengo toda la pinta Bueno, pues sí A ver si hay que ver Este cuerpo Pero si no son armas ¿Por qué me he enviado aquí? Adiós Oso Vete que das paso de lucha contigo Bueno, contra ti Mejor dicho Recuerémonos A ver si conseguimos ahora Para salir Ahora me he perdido Aquí dentro de esta cueva Me he perdido Ahora me he contraído Bueno, justamente Tu ni Ni haciéndolo A por burrito Tu Vale Si podemos subir Por aquí Si hubiese para El juego que se llama Este El enganche Este Para Como se llama Esta cosa La verdad Bueno, junto A Longinus Vamos a probar La pronunciación Hecho Joder, tío De verdad Son muchos, tío Que le ganan por culo Le ganan por culo Son demasiados Va a salir de luchar ahora mismo Sinceramente Descarguemos Ahora y con la pronuncia Un poco Podemos Cuerpo a cuerpo Cerremos Antes de subir Cojamos el dinero Que tenga este El dinero El dinero Es el que nos viene bien Nos viene de perlas Vamos De verdad De verdad, tío De verdad Ya, cerramos Cerramos, tío Tenemos la opción De poder cubrirnos A ver Aquí sí que son muchos Nos tenemos que enfrentar Más o menos Tío, tenemos ganada Sí Vale Va, corremonos A la granada Para vosotros dos Estás ahí juntos Justamente me han matado A uno Eh, no hemos dado a ninguno Joder, tío Pero No conseguimos curarnos, eh Joder, su munición Una matralladora, tío Estamos en una Muy mala posición A ver, dónde estás Tío Joder, es que no tenemos munición Una puta matralladora Es decir Eso es imposible Atacarles, tío Con un puto revólver Un puto rifle Con un mutilador Y siendo muchos tíos Imposible de atacarles Y poderte defender Tío, qué asco ¿Veis por qué me quería Pues veis por qué no quería justamente Enfrentarme a ellos Y además A no tener jeringuías De curación Ni nada Y encima Estando Mando a la misión Por si nos pide Ir hacia allá, tío Nos pide En aquella dirección ¿Estamos tontos? ¿Cómo voy a...? A ver Y claro, y claro Me cuento Que estamos yendo A litios a cueva Y por qué No quería Esquivar Todos los combates Posibles Tú Pues que estamos Hiciendo de la matralladora Y Y a no tener jeringuillas Ni Nada Hay que Quiero Ay, ahora Se ha puesto a cargar De verdad Y bueno No lo habré He llegado A enchufar bien No está bien Normal Había estado En pleno combate Y No sabéis Que Dicho su mando Estaba A punto De acabarse O para poderlo Poner a cargar Bien Oye De verdad Vamos 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 Son demasiados Tío Son demasiados ¿Por qué no había dos Por esta zona de aquí? No, se ve dos ¿No? Uno de ellos Tenía un azacuetes Tío Sí, estaba por esa zona Por donde Os he dicho Ahora no sé por qué No Estaban Tío, que nos clava Pero igual aquí mejor El este No me sabe Ahora El arco Eso Que no me salía Me salía A rifle Con un tirador Aunque quería decir El arco Sí, es mejor así Mejor apuntar a la cabeza Y dispararles de la cabeza Sinceramente Están no tan lejos Y van a ser un poquito resistentes Y que no Que no llegas a matarles En el primer disparo O sea El disparador es al torso Cuerpo Pero es mejor dispararles A la cabeza La verdad Mantiene máscara de oxígeno ¿Dónde está? No lo menos Pero aquí a la izquierda Hay uno Este aparece Vale, está ahí detrás Me he dado la cabeza Acabemos Pero aquí a tres y uno Tío Tengo que hacer unos acubetes Vale, vamos a curarnos Rápidamente Y eso Hay uno Por lo menos ahora Nos podemos curar mejor Ahí está No, creo que ahora De momento lo aguantaremos Vamos por ahí Acabemos la mejor vida Este Aguantaremos Con tres barranes Salud De acuerdo Curémonos Venga Y vamos A ver Hagamos ya Este dicho Eso sí Tío Tío Quiero ya salir De aquí Con el consejo de oxígeno Mientras estemos aquí También Vale ¿Cuánto emparenta esto va? Kira Cada puesto contiene una tienda Donde puedes vender Tu botín Y comprar Y personalizar Armas 40 minutos Nos lleva hasta Dice la misión ¿Qué? ¿Qué? Creí que era un cargamento de armas Para la senda dorada Por eso acepté Y así está decretado Que los hombres mueran Una sola vez Después El juicio Te mienten Y lo sabes Lo llaman El círculo de la vida Pero La vida se construye Sobre un montón de huesos Devoraros O te devorarán Para los animales Es supervivencia Para los humanos Sus negocios ¿Esos son? Me amantes ¿No? ¿No? Terribles negocios Me salvé Por un balazo En la cabeza Mató a mi antiguo yo El terrible El que podría considerarse Un señor de la guerra Pero esa bala Abrió un agujero En mi cráneo Que dejó entrar La luz de Dios Y fui bautizado En las cataratas De coca Entonces ¿Esos diamantes? Levítico 17-11 Porque el alma Porque el alma de toda carne Su vida Está en su sangre Son remanentes De mis antiguas fechorías Cada diamante Es un pecado Y he cometido Multitud ¿Y las armas Para la senda dorada? Las tendrán Y mejores Ve Día a Mita Y a Shabal Que recibirán Sus armas Y quizá Les interese Saber también Que The Plur Está preparando Un gran cargamento De opio En la vieja fábrica El sermón de la montaña Misión completada Traje aéreo Nuevas habilidades Tenemos un punto habilidad Que vamos a utilizar Vamos a intentar Esto cuando te pide 3 O sea que te dejas Suave Vale pues vamos A intentar Conseguir Los tres puntos Habilidad Para la esponja de balas Porque es para Echarle con antibalas Que creo que vamos A dejar aquí Este episodio por hoy Así que Puedes saltar Pulsar el E3 Cuando se te indique Para abrir el traje aéreo Vale Así que creo que Vamos a dejar por aquí Este episodio por hoy Así que Suscribiros Y compartís Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima